Oraciones según la actitud del hablante. Son distintas clasificaciones, dependiendo del verbo, si tiene complemento directo, si te lo hace a ti mismo, si está en tío en pasiva. Y esto es según la actitud del hablante. Enunciativa. Que es cuando dice algo, y ya está. Hace sol, enunciativa. No voy, enunciativa. Puede ser afirmativa o negativa. En la gran mayoría de las oraciones son enunciativas. Ahora bien. Puede ser oraciones interrogativas. Hace sol. Que en este caso sería directa. Hace sol. Yo abro la ventana aquí yo. Interrogativa directa. Pero también puede ser indirecta, que no lleva al signo de interrogación. Me pregunto... Si hace sol. Esta interrogativa indirecta. Y luego las directas también se separan en dos. Que son las totales. Esto es la primera vez que yo lo vea. Y las parciales. Yo no lo sabía. Las totales son las que pretenden una respuesta. Que sea sí o no. Y las parciales cuando puede poner cualquier respuesta. ¿Vienes? Sí o no. ¿Qué hora es? Pues es parcial. Porque puede tener cualquier respuesta. Exclamativa. Las exclamativas expresan una emoción. Y suelen ir entre signos de exclamación. Por ejemplo... ¡Gol! ¡Bien! Dubitativas. Dub-bi-dub-bi-du-bi-du. Dub-bi-du-bi-du. Dubitativas. Expresan una duda. A lo mejor apruebo. Quizá llegue tarde Por ejemplo Imperativa Dan una orden Y se lo usan los verbos en qué tiempo Imperativo Ven para acá Estudia Tú Y desiderativa Expresa un deseo Ojalá Llueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!